A nadie dejó indiferente el hallazgo del cadáver de una mujer joven en víspera de Navidad en la ruta B400, más aún cuando se indicó que las características físicas apuntaban a que se trataba de la intensamente buscada Cecilia Julio Volados, de 21 años. Sospecha que tras la autopsia acreditaron un día después que efectivamente se trataba del estudiante de enfermería de la UA, quien desapareció en extrañas circunstancias la noche del pasado 27 de noviembre. Hoy, a un mes de su desaparición, son variados los peritajes que le realizan al cuerpo de la joven. Uno de ellos busca determinar si fue violentada sexualmente. Se está indagando ese punto, como cualquier otro delito en contra de la integridad de la joven víctima. Esperamos contar a la brevedad y en el corto plazo con los informes que den como resultado ratificar o descartar un delito sexual también cometido en contra de su persona. Los personajes que están a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la BOCAR, serán analizados en Santiago. Sin embargo, dadas las lesiones presentadas en su cuerpo como cabeza y espalda, los expertos aseguraron que sí hubo la participación de terceras personas. El carabinero continúa con un equipo multidisciplinario, ahora con una línea investigativa basada en la participación de terceras personas en la muerte de Cecilia Julio. Es decir, ya se baraja con la hipótesis del homicidio y en eso están trabajando, haciendo todas las pericias que correspondan y las diligencias que vayan siendo necesarias conforme al caso. En tanto, uno de los abogados querellantes de la familia, Fidel Castro, señaló que la participación de más personas permite cambiar la figura legal del caso, dando inicio también a nuevos interrogatorios. La querella que hemos presentado se tiene que ampliar a la figura en este minuto de secuestro con homicidio para que se siga investigando las circunstancias en que desapareció Cecilia y además para que en forma precisa ya se empiece también a investigar las circunstancias del homicidio de su persona. Durante la autopsia de rigor se determinó que la joven presentaba graves lesiones en su cráneo, espalda y en uno de sus brazos. Además fue encontrada semi enterrada y amordazada en un camino aledaño a la ruta de la mina Ray Rock, esto en pleno desierto de Antofagasta. Gracias por ver el video.